La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició su 152 periodo extraordinario de sesiones en la Ciudad de México. Este encuentro se produce como resultado de la invitación realizada por el Gobierno de México como una muestra de su compromiso con el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. México reconoce el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la defensa y protección de los derechos humanos en el continente. Por eso la hemos defendido, hemos defendido su independencia, su integridad en momentos de profunda reflexión sobre su papel y su futuro en el contexto interamericano. Las audiencias públicas abordarán temas relacionados con los derechos humanos en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. México ha logrado conjuntar en pocos años una serie de reformas estructurales que amplían los derechos y las garantías de ejecución que se traducen en mayores umbrales de protección a los derechos de la persona. La sesión inaugural, celebrada en la Cancillería, contó con la participación de Tracy Robinson, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los titulares de Gobernación, PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros invitados. Informativo del Servicio Exterior Mexicano, Noticen.